Buen día, me encuentro en el Regimiento de Seguridad de la Guardia Nacional, acá en San José de Cotizas, donde desde tempranas horas de la mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, un grupo de militares de la Guardia Nacional se ha alzado. Aquí se encuentran ya los funcionarios de la Guardia Nacional del PAES para lo que sería tratar de negociar la entrega de estos funcionarios. No tenemos información precisa de cuántos funcionarios de la Guardia Nacional son. Ya en las redes sociales han, estas personas reveladas contra el presidente Nicolás Maduro, están soltando cualquier cantidad de videos por las redes, mandando un mensaje al pueblo de Venezuela. Nosotros en Liguana seguiremos aquí, esperando más información de lo que está sucediendo acá en el Regimiento de Seguridad de la Guardia Nacional.